Hola amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de un tema bastante penoso y es que la minería se desangra. Y es el tema de nuestra portada en el Perú 21 de hoy. El gobierno debe capturar a criminales. Gremios y ciudadanía están criticando la indiferencia del Estado por tanto tiempo ante la violencia que vive la minería, la minería formal. Ojo, la violencia que vive la minería formal de la minería ilegal. Minera Poderosa había pedido en julio apoyo al Ejecutivo para frenar a los extorsionadores. ¿Y qué ha pasado? Bueno, producto de este ataque, nueve fallecidos, si no son diez, si es que vamos a reconfirmar ese número en las próximas horas, porque eran trabajadores vigilantes, también los que estaban trabajando y fueron encerrados en un socavón y les prendieron dinamita. Así estamos ahora. Bueno, vamos a tratar este tema con el representante de la poderosa Pablo de la Flor, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Un gusto saludarla. Primera reflexión sobre lo que está sucediendo, porque es gravísimo que si desde julio se está alertando a las autoridades de las extorsiones, recién ahora con nueve vidas a cuestas, si es que no se producen más, se esté dando interés a este tema. En primer lugar, Mayra, quiero empezar mi más profundo pesar y Honduras en la tristeza por la muerte de estos nueve colaboradores que lamentablemente perdieron la vida al ser emboscados por un grupo de mineros ilegales que han estado trabajando en sociedad con grupos de criminales organizados. Lo que ha sucedido en Pataz este fin de semana es parte de un espiral de deterioro en las condiciones de seguridad en la zona de la cual nosotros venimos alertando de un tiempo a esta parte, no solamente por el crecimiento exponencial en el número de operaciones de ilegales que interceptan nuestras labores, sino también por la creciente presencia de estas bandas criminales que en un primer momento le daban seguridad a los grupos de mineros ilegales en disputas internas que tenían y que después han pasado bien a ser socios de los ilegales o a manejar directamente sus propias operaciones. Así que es una situación realmente explosiva la que ha llevado al desenlace fatídico que hemos tenido el sábado con la lamentable pérdida de nueve vidas humanas. Así que muy, muy contrariados y muy abrumados por lo que ha sucedido y este impacto terrible sobre las familias de nueve trabajadores peruanos que pues hoy no van a poder estar más presentes con sus familias y son crímenes condenables, muertes que se hubieran podido evitar si es que hubiéramos actuado a tiempo. ¿Qué ejemplo damos con lo que acabamos de ver en la mina a la poderosa, con esta violencia sin freno? Bueno, usted lo ha dicho, es una situación lamentable que hayamos llegado a estas honduras de maldad, no hay otro calificativo, un grupo de ilegales que le tienden una emboscada a una cuadrilla de vigilantes que estaban recuperando una zona que había sido tomada por estos ilegales quienes además se valieron del secuestro de cuatro colaboradores para lograr sus fines y claro ha habido premeditación, alevosía y una suprema crueldad en la implementación de este atentado que ya conocemos le ha costado la vida a nueve trabajadores. La minería ilegal, Mayra, hoy por hoy se ha convertido en uno de los principales problemas y más graves amenazas que enfrenta el país. Supera largamente los recursos que genera el narcotráfico y además tiene una estrechísima relación y vasos comunicantes con otras prácticas ilícitas como la extorsión, el tráfico de personas, trabajo infantil, contaminación ambiental, comercialización ilegal de explosivos y ha venido sembrando en el caso concreto de Pataz el terror entre la población que es la principal afectada por esta ola de violencia que hemos venido viviendo en la región. De manera que estamos frente a un problema transversal cuyos confines escapan los límites de la libertad. La minería ilegal y vamos a llamarla por su verdadero nombre la minería criminal hoy tiene una presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y representa quizá la más seria amenaza a la institucionalidad del país. Debemos los peruanos tomar conciencia plena de lo que esto significa y ponerle col coto a estas terribles prácticas. ¿Y qué significa esto para el sector empresarial que de alguna forma está buscando inversiones en la minería y pasa esto y es como un jalón de orejas y se frena no en la confianza de poder seguir invirtiendo? Y no es una pésima señal para la inversión privada que el estado que tiene como una de sus principales responsabilidades, asegurar la tranquilidad y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos no pueda cumplir su rol y que veamos situaciones de extraterritorialidad, ¿no? Como la que se ha vivido empatadas en tiempos recientes. Extraterritorialidad en el sentido de que hay grupos de criminales organizados, mineros ilegales que han logrado literalmente el control de importantes territorios del país. Creo que es una situación que es incompatible con los principios de soberanía que el estado peruano debe defender y ciertamente una práctica que erupciona los principios y pilares básicos del ordenamiento democrático del país. Hoy en Pataz ha habido una conferencia de prensa. ¿Cuáles son o qué rescata de esta conferencia de prensa? Sí, mire, felizmente el día de hoy un grupo importante de funcionarios públicos se trasladaron a Pataz, liderado por el ministro del Interior y el ministro de Energía y Minas, quienes en una conferencia de prensa en Pataz hicieron un importante anuncio respecto a una serie de medidas que van a ser implementadas en lo inmediato. Entre estas, quizá lo más destacable es la depuración del reinfo, que es este registro de mineros informales que lo que busca es formalizarlos y que lamentablemente no ha funcionado. Y prueba de ello es que buena parte de la ilegalidad se excusa bajo el manto protector del reinfo. Entonces, esa ha sido una primera medida anunciada. Por otro lado, el anuncio de que va a trasladarse un importante grupo de efectivos policiales. Además, y este dato muy importante, la presencia de las fuerzas armadas en la zona, la extensión del estado de emergencia y un mayor control, y esto quiero destacarlo porque además es un problema muy, muy serio, el mayor control de explosivos. Recordemos que son precisamente estos explosivos conseguidos de manera ilícita por los mineros ilegales los que causaron la muerte de nuestros nuevos colaboradores, que fueron, reitero, emboscados por estos fascinerosos y atacados con dos sacos de anfo. Entonces, son anuncios muy importantes. Resta ver cómo se va a realizar la ejecución de estas medidas y ojalá que las mismas puedan ver la luz del día en los próximos días y que no tengamos que esperar las semanas y meses que a veces tenemos que esperar para que los anuncios se concreten. Bueno, pero ¿y qué ha significado este hecho? Porque la vírica está, ¿no? La indiferencia del Estado por tanto tiempo y recién ahora, lamentablemente, con nueve personas fallecidas, se toman estas medidas. ¿Por qué no se tuvo la valentía antes? Es lo que muchos deberían preguntar. Pero ¿qué ha significado este atentado para la propia minera La Poderosa? Sí, quiero precisar lo siguiente también, Mayra, porque no todo está en cancha del Ejecutivo. Creo que hay una importante responsabilidad en manos del Congreso porque recordemos que el reinfo es la causa raíz de este problema. El hecho de que estos mineros ilegales sigan operando de manera impune, protegido por el manto del reinfo, que es un instrumento que fue aprobado en la época del presidente Humala, que tenía un plazo de vigencia que ha sido cuatro veces prorrogado. Y ahora tenemos en el Congreso tres proyectos de ley presentados por tres congresistas distintos que lo que buscan es nuevamente extender los plazos del reinfo y además abrirlo para que entres un nuevo contingente de mineros informales. Así que no es solamente una responsabilidad del Ejecutivo, aquí hay una gran responsabilidad del legislativo que ojalá a la luz de lo ya vivido tenga la racionalidad para parar este intento y impedir que este instrumento pueda ser nuevamente extendido en sus plazos o inclusive abierto como algunos pretenden. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando sobre este lamentable tema. Esperamos más adelante también tenerlo nuevamente para saber el panorama de La Poderosa. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias por la entrevista. Bien, era entonces Pablo de la Flor representante de la minera La Poderosa ante este atentado totalmente lamentable y con violencia pura y dura que es lo que han vivido los trabajadores de esta minera. Me parece por una organización criminal que habría sido mandada por la minería ilegal. Esto ya estaría en manos de la Policía Nacional en la investigación, por supuesto. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.